Música Arriba la cuadra teca, porque empezó de la nada Se hizo de buenos caballos y hoy traigo en acaballada Donde se para esa cuadra, cierran muy buenas jugadas Tiene al profesor en cada fin, un caballo de primera También tiene al lagarto, ligero como una fiera No más que sea de su talla y se amará por cualquiera El señor Alfredo Sánchez es el dueño de la cuadra Cien por ciento potosino, del rancho del ojo de agua Le gusta jugar derecho, un gallo no te palabra También tiene al moro grito, cura sangre el caballito Su pastor Jesús García también cuidaba del rambito La corita y la lazana han corrido muy bonitos Adel Ramírez es el yoquín, un caballante primera Desde antes de Tijuana, vuelve como una fiera Desde que no era Chicago, es el ajo de las muertas El compa con el castillo, siempre apoyando a la cuadra También cuida los caballos, nunca lo dirán que se abra Igual que al preos o sirio, a un gallo no te palabra ¡Suscríbete al canal!